Dios Coro, cuéntame, ¿qué pasó la otra vez que vinieron a la playa y los echaron? Ah, pero pasó la otra vez, no te la puedo contar así en detalle porque ya se lo olvidó. Pero bueno, ahora volvieron y... No, claro, porque es un derecho de todos los chilenos a estar en la playa, las playas son de todos los chilenos y hay que asumirlo, ¿eh? Claro. Claro, entonces eso es lo que unimos en un signo, así como hay que consolidar el hecho ese porque nos da la constitución, porque se supone que la constitución dice que todos los chilenos somos iguales. La diferencia es que los huachacas lo tomamos en cero eso. Y queremos que también nos hemos comprometido con la ministra de presentar un proyecto, ahí yo la bancada de huachacas, también de que guardia marina, no sé cómo se... Los marinos ejerzan la soberanía nuestra, porque hay muchos concesionarios que no te dejan pasarte, hermano. No, claro, ¿y qué se pasa en el futuro? No sé si es tener carita de chileno algunas veces, eso no puede ser, pues... Entonces, realmente estamos indignados. ¿Usted ahora viene a reivindicar el derecho de todos los chilenos? Pero eso es una bonita causa. Yo creo que en ese sentido, con la ministra, estamos unidos en esa causa. Es bueno para los inviires, creerse el cuento. ¿Pero puede haber tu policía y tanto personal? No, 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 pues ahora no es policía, ellos son la guardia marina que tienen, porque está la ministra. Pero la policía está en la ría, ¿no? Sí, pero un poco también porque hay una campaña como del derecho de... Ahí está, porque esto de repente no echaron. Los otros que no tienen autoridad sobre esto, de repente vienen y asumen la autoridad en la local. Entonces, es una cualquiera. Como a mí me echaron la otra vez, por eso, ahora, bueno, como la gente pidió esto, ¿Están esperando arriba? Sí, por eso.